También leyendo una clase magistral de vida y danza... No, clase magistral, no me gusta nada. Bueno, pero yo me quedaba más con vida y danza, que en el fondo compartimos que la danza es nuestra forma de vida. Y cuando nos hablan tanto de dinero, de economía... Sí, pero ¿sabes? Da lo mismo, crisis o no crisis, lo que tiene que gustarte es la danza. Y se acabó. En la película esta de Bill y Edio le preguntan por qué te gusta bailar y entonces él dice porque cuando oigo la música me vuelvo loco y tengo que bailar y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, todos estudian, el conservatorio, tu trabajo es como un repertorio. Lo siento, lo siento. ¿Alguna vez viene el bloqueo en el estudio a la hora de crear? Porque supongo que habrá días que uno no está inspirado o... ¿Tienes algún tipo de herramienta que te pueda servir para salir de ahí? Me voy a hacer pis. Pues de mí a lo mejor, ¿no? Tengo dos minutos para pensarlo. Así no se nota que no me queda... Yo, no estoy haciendo el chulo, pero no me quedo bloqueado. No, yo hago esto porque me lo paso muy bien y disfruto. Ese artista que sufre con el trabajo y que es que lo ha pasado tan mal. Está una... Entonces es el bailarín que quiera bailar y que quiera decir cosas en el escenario porque también hay mucho bailarín que le encanta la clase, las piruetas, el profesor, la barra y no se salgan, no salen de la barra y ahí está. Luego llegan al escenario y no transmiten al público nada. Y esto también es una cosa que no se sabe. Porque uno la tiene y otro no la tiene. Es difícil de... Si te viene un pavisoso es muy difícil. De hacerle ver que... Mira, por ahí no haga la cosa, no sé. Gracias.